Del trono somos worthy, cabrones. Money Mentality. Colobo Money, cabrones, oíste. Esto es con Phantom, pero sin Phantom. Hamilton Lee. Merendícame, Hamilton. Viviendo como quiero, como lo hacen los cantantes. Global Capone, Hamilton, John Gunther. A las putas le mandan hacer los implantes. Y el Draco Gustavo, Rago en diamantes. Los kilos suben de Cali como suben mis maleantes. Fumando pasto, dándole hasta que se gaste. Fui pa'l putero y no pregunté cuánto gasté. Sonando los tambores y no hablo de la tribu abrante. Yo no confío en nadie, solo confío en los míos. Te caen en XR, me levantan aborrecidos. Ninguno tiene en el torque pa' poder querrear conmigo. Mandan fuletazo y mañana amanece frío. Ya está bajando la comp, pero suben las ventas. Fronteándole la cara a todo el que inventa. Viven gracias a mí, así que páguenme la renta. No llegan a este level ni por más que el alma venda. Cuatro puntos en la calle, chequean mi portafolio. Billetes azul y no son los de monopolio. Palo y corta con chipete y le engaché los accesorios. Contando chavos con todos los bolsillos, visco monotorios. Y esa movie que aparenta no es de ustedes. Son falsos de frente, pero maleantes en las redes. Agárrate la timba y no vaya a ser que te enrede. Un correntazo como el Mairi, si todo el paso no me cede. A tu gata le gusta mi flow Gantel. Y en la calle tengo el chile lo picante. Le tumbamos los pecos si tú estás y mejor salte. Las balas van a fuego, cabrón puede que te alcancen. Los kilos suben de Cali como suben mis maleantes. Fumando pasto, dándole hasta que se gaste. Fui pa'l putero y no preguntes cuánto gaste. Sonando los tambores y no hablo de la tribu abrante. Si me tiran nos matamos, el canto mío sonando. El bro, el mío campeando y la cone coronando. Y ustedes todos están mamando, quieren guerra, dime cuándo. Mientras tanto tú recuerdas que el cielo sigue sonando. Y yo sé que no puede la copa y la quemé. Player sube las voces otra vez. Que si la voy a romper, pregúntale a tu gata si gusté. Un charado a los míos, JVM. El big este bien sabe, es como el de 21. Quisieron mi receta, pero no pudo ninguno. Empezamos picando los cabrones en 31. 512 en el sistema y te juro que estás seguro. Cabrón que tú matas gente, nada, eso lo dudo. Les compré las casas con lo que yo gasto cuando fumo. Mi corillo mete mano y no habla todos los mudos. La copa está chipiando, te siento que te da duro. Y aguanta, no eres calle, no te mientas. Dile al pana que te pase la herramienta. Yo sé que de mí comentan y lo mismo que te informa hasta te orientan. Que nosotros somos pocos, pero ready pa' la guerra. Y pa' que guabar, payasa, allí te tiramos aún y todavía no hacen nada. Ya por ustedes esos costumbres, rompan mucho lealtad. Pero le matan aún y nadie lo quiere vengar. Viviendo como quiero, como lo hacen los cantantes. Y en la calle tengo el chile, lo picante. A las putas les mandé a hacer los implantes. Y las balas van a fuego, cabrón, puede que te alcancen. Los kilos suben de Cali como suben mis maleantes. Y a tu gata le gusta mi flow de gantel. Fui pa'l putero y no pregunté cuánto gasté. Le tumbamos todos los tortos y si tú estás ahí, mejor salte. El Phantom. Hamilton Lee. Va a vivir la verdadera. TV Music. All about money. Pero dime doble U. Indica o banque. Pero no somos worthy, cabrones. Cláeme de nosotros, cabrón. Vamos a hacerlo ustedes. Respeten. Venimos pa' quedarnos, cabrones, oíte. Ah, es TV Music. The Players produciendo. Era y nosotros. Prendiendo la carretera como debe de ser chorro de cabrones, oíte. Monumentality. La rompa es más.